La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, entregó hoy al Vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, el Informe sobre Investigación Científica e Innovación en Guatemala. El documento contiene un mapeo de las políticas que posee el Gobierno de Guatemala desde hace 50 años en materia científico-tecnológica, asimismo las acciones que se han implementado para el fomento de estas disciplinas. Según Julio Carranza, director y representante de la UNESCO en Guatemala, el informe servirá como instrumento para el establecimiento de líneas que orienten las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, vinculadas al contexto social del país. Para cerrar esa brecha, para plantearse cerrar esa brecha, el único camino es el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se va a diseñar un plan de trabajo con acciones concretas en cada uno de los ejes en lo que vamos a construir el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2032, tendientes a que fundamentado en este estudio de la UNESCO, generemos acciones claras, concretas, para ir acortando la brecha. Para DCA TV, reportó Ricardo Castro.